MULTITUDES Bienvenidos a MULTITUDES, un programa de la Universidad de Santander UDES que busca llegar a todos ustedes con temas de actualidad en nuestras regiones. Según la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre los 15 a 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. Es así como el embarazo en adolescentes enciende las alarmas y es uno de los factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil. Por ello hoy en MULTITUDES veremos qué responden los expertos frente a la educación y orientación sexual en niños, niñas y adolescentes. En Colombia, según cifras del ICBF y el DANE, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De estas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. El 13% de las mujeres menores de 15 años ya ha iniciado una vida sexual activa. Esa problemática se da muchas veces por desconocimiento de los mismos chicos, de poder empezar relaciones a temprana edad. Es un tema que es un contexto familiar. Allá hay que trabajar con la familia, escuela de padres de familia en establecimientos educativos. En Bucaramanga, según la Secretaría de Salud Municipal, las comunas que reportan mayor porcentaje de embarazos en adolescentes son las comunas 1 y 2, correspondientes a las zonas de estado socioeconómico más bajo. Hemos estado ya en el departamento de Santander y lamentablemente la inquietud de los alcaldes, de los secretarios de salud de los diferentes municipios es que se ha disparado el consumo, se ha disparado embarazos en adolescentes. Pero esto hay que trabajarlo con Secretaría de Educación, hay que trabajarlo en establecimientos educativos, escuelas de padres de familia, psicólogas asesorando a las niñas. 53.000 niñas y niños de Bucaramanga son beneficiados a través de los modelos y estrategias pedagógicas que se desarrollan a través del Programa Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, que se ha implementado en las instituciones de educación con el fin de fortalecer la formación para el mejoramiento de la convivencia escolar y familiar, lo mismo que la construcción de ciudadanía y la construcción de su proyecto de vida. Multitudes quiso conocer la perspectiva de los santanderianos frente al tema de la sexualidad en adolescentes. Veamos lo que respondieron. Bueno, es supremamente importante porque podemos prevenir los embarazos en las adolescentes, ¿no? Ellas deben de tener claro qué pasa si tienen una relación sexual sin cuidarse. Pues es un método para ayudarle a ellas para que no las embarren tanto, ¿no? Porque todos tenemos órganos, ¿no? Órganos sexuales. Y es necesario que nos eduquen en el colegio. Considero que es muy primordial. La base de la enseñanza en el hogar de los niños sobre el sexo es el hogar y después los maestros para que constituyan una buena educación sexual para la niñez y la adolescencia. Es claro que la escuela constituye un escenario ideal para formar a los jóvenes en una sexualidad sana y responsable. Sin embargo, es claro que la escuela no es la única responsable de la educación sexual. Lo es también la familia, los medios de comunicación y los diferentes sectores de la sociedad. Nosotros tenemos aquí que trabajarle fuerte al tema de embarazos en adolescentes. Es un compromiso que tiene la Secretaría de Salud. Y siempre lo estamos irradiando a los diferentes secretarios de salud del departamento de Santander. Nosotros cuando vamos a diferentes eventos y siempre tenemos la posibilidad de hablar de prevención, de que los embarazos deben darse cuando ya hay una responsabilidad, cuando yo ya soy adulto, cuando mi pareja es adulta, cuando ya tengo yo como el compromiso de generar ya ingresos para sostener y mantener a este niño. Los padres son los primeros artífices de la conciencia moral de los hijos. Y aunque la educación sexual es un aspecto importante que deben abordar los padres, esta no es asumida adecuada y efectivamente. Un gran porcentaje de los padres dejan al azar la educación sexual de sus hijos y delegan esta responsabilidad en la escuela y en los medios de comunicación. Sí que se está trabajando últimamente, posiblemente en los últimos años con mayor fuerza, el tema de la parte psicoafectiva y de que los niños aprendan a relacionarse con el entorno, con el sexo opuesto, con las diferentes posibilidades que encuentran hoy en día en la relación con los padres, con los pares y que en esa relación también tomen decisiones. De otra parte, el inicio de la vida sexual precoz no se basa exclusivamente en el embarazo, sino también en el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, las cuales se contagian principalmente por contacto sexual, entre los cuales están varios microorganismos. En algunos aspectos ellos han escuchado hablar, por ejemplo del VIH, de algunas otras enfermedades como la gonorrea, pero no conocen cómo pueden identificar, cómo pueden sospechar o saber si están frente a un caso de esos. Igualmente no saben cómo los pueden prevenir y qué riesgos traen a futuro para ellos estas enfermedades de transmisión sexual. Las encuestas nacionales registran un desconocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual en la población de alrededor de un 18% en general. Si bien la mayoría tiene algún conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, es importante determinar la calidad de estos y los vacíos de conocimiento que pueden conllevar a un mayor riesgo de transmisión y complicaciones. Las enfermedades de transmisión sexual en Bucaramanga, pues tiene una situación alarmante, el grupo de edad que se ve más afectado con estas infecciones es el grupo entre los 15 y los 24 años, las personas que más se afectan son los hombres en relación a las mujeres, lo preocupante de esta situación es que hay muchas personas que padecen la afección de forma asintomática, entonces no saben que tienen la enfermedad, pero sí la transmiten a su pareja. Se calcula que en el mundo cada vez cerca de 499 millones de personas entre 15 y 49 años se infectan con uno de los agentes causantes de las infecciones de transmisión sexual. En Colombia, solo son de notificación obligatoria la hepatitis B, la infección por VIH y la sífilis gestacional y congénita. Se carece de información sobre las otras infecciones de transmisión sexual. Una infección de transmisión sexual sin tratar puede elevar 10 veces el riesgo de adquirir la infección por VIH. Preparar niños, niñas y adolescentes para una exitosa transición a la adultez ha sido siempre uno de los mayores retos para la humanidad, dado que la sexualidad y las relaciones afectivas constituyen temas centrales. Es así como esta población requiere de orientación frente a la educación sexual y sin lugar a dudas la participación y el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y los padres de familia es fundamental. Se genera una sinergia invalorable de fortaleza en esta población, por lo que el sistema educativo debe generar y fortalecer estos vínculos para mejorar la calidad educativa de la población escolar. Hacemos una pausa en nuestro tema del día de hoy para compartirles los hechos más destacados de la Universidad de Santander en nuestra sección Notiudes. Con el fin de aunar esfuerzos en la protección del medio ambiente, la Universidad de Santander y el Programa de Ingeniería Ambiental han desarrollado un proyecto que pretende contribuir con la disposición final de los residuos derivados del compostaje. El proyecto trata sobre la obtención del biocarbono o también denominado biochar a partir de residuos orgánicos como podas de jardín, como residuos alimenticios que se generan en el campus sudés. El proyecto busca la conformación de biochar a través del sistema denominado pirólisis, el cual posee un control de emisión que vigila las emisiones derivadas del proceso, manteniendo los niveles permitidos de emisión al medio ambiente, lo cual se convierte en un elemento diferenciador frente a otros proyectos. Se está buscando generar un proyecto con procesos que están al alcance de lo que podemos desarrollar tecnológicamente. Para el desarrollo del proyecto ha sido necesaria la integración de otros programas tales como la ingeniería electrónica, los cuales le proporcionan la tecnología necesaria para visibilizar a gran escala el producto final. Entonces lo que vamos a hacer es, junto con el estudiante, crear un dispositivo capaz de medir emisiones de CO2, emisiones de monóxido de carbono, también podemos medir la calidad del aire y las distintas temperaturas que se producen tanto en el interior como en el exterior de la caldera. El proyecto contó también con la participación de un estudiante avalado por Colciencias para completar el equipo de trabajo que hizo realidad este proyecto. En el cual estamos desarrollando un sistema piloto de pirólisis para obtener biochar en poca presencia de oxígeno. Es el reactor que convierte una energía termoquímica a partir de la biomasa en poca presencia o ausencia de oxígeno para generar este biocarbon o biochar. Este biochar o este biocarbon es de alta eficiencia para aumentar los nutrientes de los suelos. Con este tipo de investigaciones, la Universidad de Santander seguirá trabajando en la búsqueda de soluciones que ayuden a la conservación de nuestro ecosistema, hasta convertirnos en una de las universidades más verdes del planeta. Después de ver el acontecer de la vida universitaria de la UDES, seguimos con nuestro tema del día en multitudes. Educación y prevención sexual en niños, niñas y adolescentes. Muy pocas personas reciben una preparación adecuada para su vida sexual. Esta situación los hace potencialmente vulnerables ante la coerción, el abuso, la explotación sexual, el embarazo no planificado y las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Es preciso entregar a los niños y adolescentes conocimientos y habilidades que les permitan hacer elecciones responsables para sus vidas. Es un tema de creciente preocupación, particularmente en un contexto de alta exposición en donde los medios y lenguaje musical tienen contenidos sexuales altamente explícitos. Si no se trabaja en equipo, si no se articula estos temas, aquí entran muchos actores, entra la familia. El primer garante de los derechos de los niños y las niñas somos nosotros, es la familia, la constitución lo dice. Para mí es importante que las instituciones como la UDES, como la UIS, como esas grandes universidades, pues nos apoyen también. Una educación en sexualidad efectiva debe incluir información culturalmente relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la edad del estudiante, que a su vez le permite tomar decisiones para elegir con fundamento la forma en que desea conducir su vida sexual. Es muy importante que en los ámbitos educativos, en los ámbitos barriales, comunitarios y por supuesto familiares, los niños tengan una adecuada relación y comunicación con el tema de su sexualidad. Es así que la academia se articula y a través de la educación sexual desarrolla proyectos de extensión que impactan al sector social. En esta oportunidad la Universidad de Santander responde a intereses y necesidades del medio, con el objetivo de promover en los niños, niñas y adolescentes el autocuidado de su salud y amor propio, prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes, con el fin de generar una actitud responsable con ellos mismos y su entorno. El objetivo principal de este proyecto de extensión es determinar las necesidades de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la sexualidad que tienen la comunidad educativa de la institución técnico Rafael García Herreros. La comunidad, hablamos de los padres de familia, los estudiantes y los profesores. A lo largo de dos años la Universidad de Santander ha abordado el tema de la sexualidad en el colegio o institución educativa técnico Rafael García Herreros, teniendo en cuenta que mediante las prácticas clínicas que se desarrollan en el Hospital Local del Norte, los estudiantes del programa de bacteriología detectaron casos de adolescentes que asistían al servicio de laboratorio para exámenes de control parental y exámenes para el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, hecho que los impulsó a profundizar en las causas de este comportamiento. Sí, desde el 2015 iniciamos a trabajar con esta institución educativa, iniciamos con algunas actividades de tipo charla con los estudiantes de noveno, décimo y undécimo, explorando los conocimientos que tenían ellos acerca de temáticas como las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo en adolescentes. En un contexto dentro del cual la ignorancia y la información errónea puede representar una amenaza para la vida, la educación en sexualidad es parte de la responsabilidad que deben asumir las autoridades, entes del sector salud y educación. Interpretada en su forma más simple, los maestros deben trabajar en colaboración con los padres con el fin de garantizar la protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Es así que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander, con el liderazgo del programa de bacteriología, han desarrollado una serie de actividades en torno al tema de la sexualidad, aportando el saber de las diferentes disciplinas, con el fin de mejorar los conocimientos de los estudiantes de secundaria sobre el tema. Fue una experiencia muy enriquecedora, ya que tuvimos la oportunidad de fortalecer o educar a una población muy vulnerable al norte de la ciudad de Bucaramanga. Tuvimos la oportunidad de capacitar a más de mil jóvenes que oscilan entre los 12 a 18 años de edad en temas muy importantes como lo de planificación familiar y sexualidad segura. De esta manera, la Universidad de Santander interactúa con la sociedad y aporta a la comunidad su saber hacer, mediante la lectura permanente de las situaciones y problemáticas a las que están expuestas las poblaciones más vulnerables. Los conocimientos y la experticia de otras áreas de la Facultad de Salud podemos complementar un proyecto integral que no solamente transmita información respecto a las enfermedades de transmisión sexual, sino que se desarrollen competencias en los estudiantes tendientes a mejorar su capacidad de decisión frente a la sexualidad responsable. A través de una educación sexual verdadera, los padres de familia podrían beneficiarse en talleres de discusión grupal, en espacios como las escuelas de padres, teniendo en cuenta que al igual que los adolescentes, ellos también tienen las mismas dudas y desconocimientos de la información. La desinformación y la explotación que podrían encontrar en los medios de comunicación, internet, amigos o personas inescrupulosas, traza un camino de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. De ahí, la importancia de asumir este reto y proporcionar información clara en sexualidad, oportuna y sustentada en hechos científicos, inspirada en principios y valores. A continuación, hacemos un alto en nuestra temática del día de hoy y les invitamos a conocer la oferta de programas académicos de la Universidad de Santander UDES. Muy centrado en la investigación, pero para soluciones del sector, que no sean solo innovadores y creativos, sino que tengan espíritu emprendedor. Formamos líderes emprendedores con visión global. Universidad de Santander, www.udes.edu.com, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Bogotá. Algo que me apasiona es el trato con los animales y el campo. Por eso elegí una carrera que me brinda las herramientas para mejorar las condiciones de vida animal y contribuir a la productividad del sector pecuario. Elige un futuro exitoso. Elige ser UDES. Estudia Medicina Veterinaria. Universidad de Santander UDES. Tu proyecto de vida. Universidad de Santander UDES. Algo que me apasiona es el campo, la ganadería y la agricultura. Por eso sueño estudiar un programa que me permita el desarrollo del sector agroindustrial, que me brinde las herramientas para direccionar procesos de producción y mercadeo. Estudia Ingeniería Agroindustrial. Conocemos tus sueños. Hazlos realidad. Universidad de Santander UDES. Tu proyecto de vida. www.udes.edu.co Ser la primera universidad más amigable con el medio ambiente de Santander con 30 hectáreas de bosques en Lagos del Cacique es estar comprometidos con la calidad. Universidad de Santander UDES. Tu proyecto de vida. Inscripciones abiertas. www.udes.edu.co Terminando este corte institucional, continuamos con la parte final de nuestro tema del día en multitudes. Educación y prevención sexual en niños, niñas y adolescentes. La sexualidad responsable se caracteriza por la autonomía personal, la reflexión sobre sus prácticas y los riesgos. Tomar precauciones oportunas conlleva a controlar el embarazo precoz, el aborto espontáneo o el parto prematuro. Los niños que presentan bajo peso al nacer tienen mayor riesgo a enfermar, a presentar malformaciones o trastornos del desarrollo. Veamos qué responden los expertos. Las conductas de autocuidado se relacionan con las conductas propias para proteger la salud física, sexual, mental y espiritual. En el tema de la sexualidad incluye la protección contra una infección de transmisión sexual y la prevención del embarazo. El autocuidado desde el punto de vista psicosocial es fundamental porque no solo vale hoy decirles eso está bien, está mal, es pecado, no es pecado tener o no tener relaciones sexuales, tener o no tener ciertas prácticas de cuidado, sino que tienen que ver mucho más con toda una noción de proyecto y de cuidado de sí mismo, de lo afectivo, de lo corporal, de lo espiritual. Es una cosa que no se reduce simplemente al tema de una relación sexual. Educar para retardar el inicio de las relaciones sexuales es un componente de la sexualidad responsable, originando otras expectativas como el deporte, el arte, creando espacios de comunicación con los adolescentes, orientándolos para la formulación de un proyecto de vida, son alternativas para promover un mayor control de sus decisiones. Si se trata de una alternativa que debe estar mucho más articulada, la idea no es como retardar la abstinencia de una manera aislada, sino de cómo eso se conecta con una visión de vida, con un proyecto, con unas metas, con una posibilidad de ser en un mundo que te ofrece hoy muchas alternativas. El uso del preservativo es una opción efectiva para protegerse del contagio de una infección de transmisión sexual y también para la prevención de un embarazo y combinado con una píldora resulta ser muy eficiente. Sin embargo, la protección contra las infecciones de transmisión sexual no es 100% efectiva, puesto que hay lesiones que se encuentran ubicadas alrededor del pene y cuya secreción pueden entrar en contacto con la pareja. La educación sexual y la prevención pueden incluirse como un aspecto significativo en el proyecto de vida de los jóvenes y como una oportunidad para fortalecer la comunicación con los padres y afianzar sus valores personales, dado que estos tienen un significativo impacto en el comportamiento sexual. El proyecto de vida se convierte como en un eje articulador de todas las decisiones que toman los chicos y las chicas en función no solo de su vida afectiva, sino de su vida académica, de su vida laboral. Y ahí es muy importante que las familias y las comunidades ofrezcan ese mundo de posibilidades, esas otras miradas también, porque el primer referente de socialización de los niños y las niñas está en sus familias y está en sus barrios. Estamos educando niños, ¿no? Y si nosotros como padres no les enseñamos valores en nuestra casa, en su entorno, ellos solamente no van a recibir educación de parte del colegio, que también reciben educación de parte de nosotros. Los valores como la abstinencia, expresiones no sexuales de demostración de afecto y la decisión de cultivar relaciones sexuales de largo plazo, caracterizadas por la mutua fidelidad y basadas en el amor, son valores que pueden ser explorados para que los padres de familia orienten a sus hijos y los induzcan a tomar decisiones responsables frente a su vida sexual. Los educadores como los padres de familia o las figuras de referencia, porque ya hoy no solo hablamos de padres, sino de figuras significativas en las dinámicas familiares, son fundamentales, porque son justamente referentes, referentes no solo de comportamiento, no solo de aprendizaje, sino también de vida. Yo pienso que es importante porque en este momento y a estos días pues ya es muy concurrente que niñas de 12, 13 y 14 años se encuentren en embarazo o se encuentren cuidando bebés. Es importante la influencia que tienen los medios de comunicación sobre la población adolescente. Estos ejercen una gran presión debido a la inmensa cantidad de estímulos sexuales, así como la sobrevaloración del sexo sin compromiso afectivo. En muchos casos y en algunos estratos, los chicos o las niñas se embarazan rápidamente, también como una forma de salir de sus hogares, de salir de realidades que son duras, complejas, en algunos casos dolorosas, maltratadoras. Entonces el embarazarse es una forma como de irse y escaparse de esa realidad. Entonces obviamente sí necesitamos que las familias ofrezcan unas condiciones de seguridad, de afecto, de acompañamiento y por supuesto un proyecto de vida en el cual el chico y la chica se permitan pensarse de manera distinta. Dada la compleja naturaleza de la tarea de los padres y docentes responsables de guiar y apoyar el proceso de aprendizaje y crecimiento, es esencial establecer un equilibrio entre la necesidad de saber y qué información es pertinente y apropiada a las distintas edades. La base principal serían sus padres, que son los que dan el primer inicio en su casa, pero si ellos no pueden directamente con sus padres, hay instituciones como la parte de las IPS que tienen programas de planificación familiar, las EPS que tienen sus programas de planificación familiar, la parte de profamilia y la parte del ICBF. Cada joven que llega a solicitar una asesoría en salud sexual y reproductiva está dando una muestra de valor al no atender a las presiones de amigos y del ambiente que le sugieren no hacerlo. La importancia para nuestra sociedad y especialmente para los jóvenes conocer sobre esta problemática. Por ello, la intervención de instituciones articuladas es fundamental. Son acciones conjuntas como la liderada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander, en la cual en su proyecto responde a las funciones sustantivas lideradas por la Facultad, como la extensión. Esta no solo se proyecta a los estudiantes con sentido social, sino que además sensibiliza a los estudiantes respecto a las problemáticas actuales, entre ellas el embarazo en adolescentes, la educación sexual y las enfermedades de transmisión sexual. Así, hemos llegado al final de Multitudes, un espacio de encuentro con la Academia para soñar el futuro que nos merecemos. Estaremos nuevamente en sus hogares el próximo domingo a las 4 de la tarde. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No se pierdan la próxima emisión de Multitudes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.